Los Guayaquil presentan Crónica Informativa Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, oyentes nuestros en el país y en el mundo. Un gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de Crónica Informativa, La Verdad al Día. A través de Radio Sucre, La Frecuencia Deportiva, muchos estarán disfrutando de un suculento almuerzo, así que les anticipamos nuestros deseos de que tengan un buen provecho. Gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares u oficinas para cumplir con esta tarea de informar. El saludo para los amigos que se incorporan a la sintonía de Radio Sucre, La Frecuencia Deportiva, en la costa ecuatoriana, en las diferentes ciudades de la región litoral, las capitales provinciales como Esmeraldas, también en Atacames, en Sua, también en Quinindé. Saludamos también en la provincia de Manaví, en su capital, Puerto Viejo, Chone, Bahía, Manta. Los amigos que nos escuchan en la provincia de Los Ríos, en Babaoyo, en Quevedo, en Buena Fe. Igualmente a los que nos escuchan en toda la provincia de Huellas y en El Oro, en Machala, en El Guabo, en Milagro, en El Empalme. A todos nuestros amigos, igualmente en la región interandina, en la región oriental o amazónica, y por supuesto a nuestros amigos en la región insular de Galápagos. Son las 13 horas con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos. Bienvenidos todos a Crónica Informativa. En Crónica Informativa presentamos Páginas de la Historia. Páginas de la Historia. Hoy recordamos que hace 29 años, hoy estamos lunes 3, lunes 3, hoy es lunes 3 de diciembre, ya estamos en el último mes del año 2018, ya estamos en diciembre, hoy es lunes 3 de diciembre, y hoy recordamos que hace 29 años, es decir, el 3 de diciembre de 1989, en el buque soviético Máximo Gorky, durante la cumbre entre George Bush, padre que acaba de fallecer, y Mikhail Gorbachev, se anunció el fin de la Guerra Fría. Hoy también recordamos que hace 34 años, es decir, el 3 de diciembre de 1984, el escape de un gas letal de la fábrica Unión Carbide, provocó entre 15.000 y 20.000 muertes directas y medio millón con dolencias crónicas. Hoy recordamos también que hace 51 años, es decir, el 3 de diciembre de 1967, el cirujano Christian Barnard, trasplantó el corazón a Louis Waskansi, de 50 años, por el de una joven de 25. Y finalmente, hoy recordamos que hace 53 años, es decir, el 3 de diciembre de 1965, por primera vez, un jurado blanco del sur de Alabama, condenó a tres miembros del Ku Klux Klan por el asesinato de Viola Liuzo. Son las 13 horas con 33 minutos. La una de la tarde con 33 minutos de inmediato, la información de la actualidad local, nacional e internacional. Mucha atención, peculado es el delito por el que serán investigados exfuncionarios de la SENAIN. Atención, prisión preventiva es lo que recibió hoy Pablo Romero, exsecretario nacional de inteligencia SENAIN, por el delito de peculado, pues no habría presentado justificaciones y los respaldos que entregó no corresponden a la realidad para el pago de 100 mil dólares a una fuente humana denominada el ruso dentro de la operación de contrainteligencia Caminito. Junto a Romero, a quien la fiscal general encargada Ruth Palacios califica de autor del delito de peculado, también serán procesados los exfuncionarios de la SENAIN, Cecilia Santillán, Walter Olaya y Jorge Garzón. A estos últimos, la fiscalía los ubicó en la calidad de coautores y deberán presentarse cada 15 días en la sala de la Corte del Guayas y no podrán salir del país. 90 días durará la instrucción fiscal en este caso y mientras dure la misma, los cuatro procesados tendrán prohibición de enajenar bienes y se les retendrán los fondos que estos posean hasta por un monto de 100 mil dólares. La investigación de este delito se habría iniciado en la fiscalía a partir de un examen especial que la Contraloría hizo en el 2014 y del que se desprenden indicios de responsabilidad penal por un aparente uso irregular de fondos públicos destinados a la SENAIN cuando los cuatro procesados ocupaban cargos que tuvieron que ver con la operación y los viajes relacionados a Caminito. Son las 13 horas con 35 minutos. La una de la tarde con 35 minutos. Por otra parte, el juicio a María Alejandra Vicuña espera a los correístas. Atención. Antes de formalizar la solicitud de juicio político en contra de la vicepresidente de la República, María Alejandra Vicuña, se espera que los asambleístas del bloque denominado de la Revolución Ciudadana, integrado por disidentes de Alianza País, también se adhieran. Así lo indicó ayer el legislador Fabricio Villamar de Creo, quien hasta el día viernes pasado reunió 58 firmas de respaldo al pedido de interpelación contra Vicuña acusada por el delito de concusión, una de las causales determinadas en el artículo 29 de la Carta Magna para establecer un juicio político a un vicepresidente. La funcionaria es investigada en la Fiscalía tras una denuncia basada en una declaración juramentada realizada por su ex asesor Ángel Polivio Zagbay, por supuesto cobro de diezmos cuando ocupó el cargo de asambleísta por Alianza País entre el 2013 y el 2017. Villamar dijo que tiene listo el expediente y la carga de la prueba, pero que desde el bloque de la Revolución Ciudadana se pidió esperar la inclusión de sus firmas de respaldo antes de formalizar el pedido que deberá realizarse ante la Presidencia de la Asamblea. Presentada la solicitud, la Presidencia pondrá a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa CAL para que revise el cumplimiento de los requisitos y luego a la Corte Constitucional para un dictamen previo de Constitucionalidad. Son las 13 horas con 37 minutos. La una de la tarde con 37 minutos. Continuamos con más informaciones. Atención. Creo ya lleva 58 firmas para el juicio político a la Vicepresidente María Alejandra Vicuña. Vicuña, atención, una eventual renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo de Vicepresidente de la República no frenaría la decisión de al menos 58 legisladores de formalizar el pedido de juicio político para la segunda causal determinada en el artículo 129 de la Constitución relacionado con el delito de concusión. La concusión es una acción mediante la cual un funcionario público para provecho propio exige cobros a terceros de manera arbitraria e ilegal. Las 58 firmas que hasta ayer recogió el asambleísta Fabricio Villamar de Creo podrían subir a 86 hasta el martes que firman la solicitud los integrantes del bloque de la llamada Revolución Ciudadana que son disidentes de Alianza País de este grupo solo Lira solo Lira Villalba lo hizo. Su coideario Franklin Samaniego adelantó que su bancada sí firmará la petición porque a su criterio en la denuncia contra Vicuña se configuran las causales pertinentes para que se impulse la interpelación que debe seguir independientemente de la vicepresidenta que renuncie y que aún no haya jueces de la Corte Constitucional. Villamar precisó que el Ecuador no se merece mantener funcionarios con duda y que la decisión de exigir la renuncia de violencia la renuncia de Vicuña más bien es la decisión de exigir la renuncia de Vicuña es un acto que le permite recuperar credibilidad si en el camino la señora Vicuña se retira es un buen mensaje si luego el presidente de la república quiere reemplazarla que en primer lugar defina perfiles que sea alguien bastante honesto sería suficiente dijo el oficialista Daniel Mendoza en cambio señaló que exigir la renuncia a Vicuña está fuera de las competencias de la asamblea y no tiene efecto jurídico si es ni es tampoco vinculante son las 13 horas con 40 minutos la una de la tarde con 40 minutos Enrique Ponce de León deja el Ministerio de Turismo atención Enrique Ponce de León confirmó este lunes 3 de diciembre su salida del Ministerio de Turismo poco antes del anuncio de nuevas autoridades del gabinete previsto por el presidente Lenín Moreno de común acuerdo con el señor presidente Lenín Moreno hemos resuelto que mi paso por su gabinete llegue a su fin y pueda yo continuar sirviendo a nuestra armada a nuestra armada patria desde otros escenarios me voy con la enorme satisfacción del deber cumplido escribió el ex secretario del de estado en su cuenta de twitter Ponce de León indicó que deja un plan de desarrollo sostenible además de eso largo plazo del turismo en el ecuador listo para seguir siendo ejecutado cerraremos el año nuevamente con números muy positivos en cuanto al crecimiento del turismo local del receptivo y con muy importantes rubros respecto de inversores en hotelería destacó el ex ministro quien asumió el cargo desde el 25 de mayo del 2017 son las 13 horas con 42 minutos en días pasados dejó el cargo el ministro de educación Fander Falconi por desacuerdos con la estructura del presupuesto para esa carrera para esa cartera de estado para el 2019 Moreno ratificó en el cargo a los ministros de economía y finanzas Richard Martínez y el de relaciones exteriores José Valencia de común acuerdo con el señor presidente Lenín Moreno hemos resuelto que mi paso por el gabinete su gabinete llegue a su fin y pueda yo continuar sirviendo a nuestra amada patria desde otros escenarios me voy con la enorme satisfacción del deber cumplido dice Ponce de León son las 13 horas con 43 minutos nuestro director nacional de noticias el licenciado Luis Ocampo Chiquito nos visita en este informativo con importantes novedades ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes a la amable audiencia de la crónica informativa bueno para anunciarles que el presidente de la república Lenín Moreno hace poquísimos minutos anunció atención Ecuador hace pocos minutos anunció que libera a la señora vicepresidenta de la república María Alejandra Vicuña de toda función para que ella pueda defenderse en torno a las acusaciones que pesan en su contra ya conociendo pues no de los temas anteriores mi querido Enrique como el famoso o la famosa petición de supuestos diezmos el presidente de la república entonces le pide a doña María Alejandra Vicuña para que se defienda la libera le da la libertad absoluta para que pueda ante la justicia y ante la opinión pública dar a conocer qué es lo que ha sucedido en torno a estas acusaciones que supuestamente la involucran en actos de corrupción mi querido Enrique es ese libera entre comillas ¿no? libera entre comillas en todo caso eso lo anunció hace poquísimos minutos el presidente de la república Lenín Moreno justamente ahora que está haciendo la posición de los nuevos ministros de estado más o menos la ruta que siguió el ex vicepresidente Jorge Glass que le quitó también a sí mismo exactamente más o menos digámoslo de esa manera en todo caso vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de las horas y donde la señora ministra la señora vicepresidenta pues tiene la oportunidad ante la opinión pública y ante el país de desvirtuar esta situación veamos qué sucede así como lo dice ampliaremos la información luego Enrique cómo no son las tres horas con cuarenta y cuatro minutos ya la una de la tarde con cuarenta y cuatro minutos los cancilleres de Ecuador y Colombia presiden mecanismo de seguridad atención los cancilleres de Ecuador y Colombia José Valencia y Carlos Olmes Trujillo presiden este lunes tres de diciembre un mecanismo en el que intervienen los titulares de defensa de ambos países para analizar cuestiones de seguridad común se trata del mecanismo denominado tres más dos y considerada la más alta instancia de coordinación en temas de defensa y seguridad que establecen directrices de políticas y acciones de interés para las dos naciones en sendas materias informó el ministerio de exteriores ecuatoriano trece horas con cuarenta y cinco minutos vamos al espacio publicitario y volvemos el rescate de las tradiciones y el verdadero sentido de la Navidad el nacimiento del niño Jesús festival de villancicos lunes tres al seis de diciembre ocho horas treinta estudios de Radio Sucre Guayaquil a dos cuadras de las Torres del Norte calles Nain Isaías y en Martínez participan escuelas colegios y coros particulares Radio Sucre sentimiento navideño para los ecuatorianos en el mundo vívelo por Sucre YouTube Facebook Live Instagram y Twitter Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario si eres de esos hinchas que no se pierden ni un partido del ídolo Pepsi premia tu amor por el equipo ingresa los códigos de tus tapas amarillas en hagámoslo por bsc.com y podrás ganarte suites y palcos por un año entradas a tribuna camisetas oficiales y recargas telefónicas diarias recuerda todas las presentaciones con tapa amarilla apoyan con un porcentaje de ganancias al ídolo Pepsi lo hizo por ti ahora hagámoslo por Barcelona Pepsi rompe la rutina aplican términos y condiciones promoción válida hasta el 31 de diciembre o hasta Gotarstock la felicidad de ser guayacense puro de corazón es única y se sienta en cada jinete agricultor tendero en cada paso de baile con el que se homenajea la provincia en cada plato de comida que se sirve y en cada actividad que se realiza en estos 198 años de provincialización te invitamos a sentirte guayacense de puro corazón este 15 de diciembre en palestina la gran cabalgata montuvia lo hacemos en guayas prefectura del guayas Banco Copnacional otorgando préstamos durante los 365 días del año Banco Copnacional solucionando sus necesidades ahora somos ahora somos tu Banco Copnacional otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta 40 años que su dinero ha estado seguro Banco Copnacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año Banco Copnacional San Borondón la alcaldía de San Borondón invita a los habitantes de los sectores San José Santa Ana 15 de Julio El Carmen El Encanto 1 y 2 Miguel Yunes San Joaquín Nueva Jerusalén Barrio Unión San Francisco 10 de Agosto Pista Miraflores Buijo Histórico que deben acercarse al municipio de San Borondón con su carpeta de notificación y cédula de identidad para realizar el trámite respectivo que les permita legalizar sus tierras según lo indica la ley número 088 acudan con sus documentos a la dirección de terrenos ubicada en las calles Malecón y Calixto Romero en horario de 8 a 16 horas donde se los ayudará para agilitar su legalización trámite totalmente gratuito San Borondón cada vez mejor Hable maestro ¿Qué aceite le va a poner a mi Chevrolet? Acedelco jefecito ¿No ve que ahora todos los autos Chevrolet salen de fábrica con lubricantes Acedelco? Hable serio Oiga escuché que ahora todos los Chevrolet usan lubricantes Acedelco Se escuchó bien mi pana Ya pues entonces póngale mi D-Max y mañana regreso con los otros autos de mi familia Traiga el aveo de su hermano el 6 de su mamá y el camión de su vecino Y si no tengo Chevrolet Tranquilo los lubricantes Acedelco funcionan con todas las marcas Chevrolet usa y recomienda lubricantes Acedelco Hay muchas formas de cocinar Es algo por ofreír hervir y hornear Y hay mil maneras de preparar Con hiles fáciles rico te adorarán Hile a líneas Hile a marinas Hile alegres como siempre a tu familia Vive la alegría de cocinar con Hile En cada plato compartido En cada receta inventada En cada sonrisa De quien prueba lo que haces con amor Y la ayuda de Hile Cocinar con Hile Es tan fácil como sonreír Vecinos del norte Hemos hecho nuestra superocupación Por eso Arranca ya La ejecución de la primera fase De la gran planta de tratamiento De aguas residuales Los Merinos Con la reconformación técnica De las lagunas de oxidación Lo que aumentará sustancialmente La capacidad de tratamiento De las aguas hervidas Para solucionar los olores En la zona Además La alcaldía de Guayaquil Está trabajando junto a EMAPAC Y la concesionaria Interagua En un gran sistema integral De cuatro grandes plantas De tratamiento de aguas residuales Por un ambiente más saludable Porque lo mejor de Guayaquil Eres tú Protégete para el invierno Control 7 Manejo integral de plagas Controla insectos, voladores Racereros en ratas Cucarachas y otros Control 7 Utiliza tecnología limpia Con el aval del Ministerio de Salud Pública Y del Medio Ambiente Control 7 Asesoría, capacitación personalizada A buques, aviones, hoteles Restaurantes, hospitales Y urbanizaciones Infórmate 6-00-9122 Celular 095-8907-786 Control 7 Servicio a conciencia Resultado garantizado Control 7 Arroba Ogluc.com Radio Sucre En el fin del espacio publicitario Radio Sucre La frecuencia deportiva Radio Sucre 700 AM La frecuencia deportiva Radio Sucre 700 AM 700 AM Radio Sucre La emoción del fútbol Se disfruta mejor en Radio Sucre Desde Guayaquil Para el mundo Es la una Con 51 minutos Es la una Con 51 minutos Radio Sucre Frecuencia 700 En amplitud modulada Noticias Para el mundo Radio Sucre Son las 13 horas con 51 minutos 9 minutos más Y serán las dos Tenemos información desde la capital de la república Vicente René Íñigue se informa al país a través de Radio Sucre La radio de Ecuador Que sí que Los oyentes Los saludos También desde la capital de la república Temperatura Bastante Ensoleada Aquí En la ciudad Capital Hoy día sí Parece que Santero Nos ha dado Puerta abierta Son las 13 horas con 52 minutos 8 minutos más Y las dos Tenemos problemas en la comunicación Vamos a restablecer el contacto con la capital de la república Mientras tanto Atención Bacheo asfáltico En vía de acceso Al balneario El Mate de Santa Lucía Son 1.7 kilómetros Que interviene La prefectura del Guayas En este sitio turístico guayacense Como preámbulo a sus fiestas En el mes de diciembre Un bacheo asfáltico puntual Realiza la prefectura del Guayas En la vía de acceso al balneario El Mate Del cantón Santa Lucía Los trabajos son ejecutados Por la dirección de obras públicas Utilizando 50 metros cúbicos De material reciclado De cantera Estamos trabajando con volquetes Mini cargadora Esparcidor de asfalto Y rodillo Que se encargan de regar Y compactar El material Que es mezclado Con una emulsión amigable Con el medio ambiente Para tapar los tramos afectados Con un asfalto en frío Explicó Cleber Vinuesa Jefe del equipo provincial Ahora sí Restablecido el contacto Con la capital Continuamos con Vicente René Íñiguez Que informa al país A través de Radio Sucre La radio deportiva del Ecuador ¿Qué tal Enrique? Pedimos disculpas a nuestros oyentes Les deseamos que está un sol Canicular el día de hoy Ahora sí se abren las fiestas En la ciudad capital Siete cambios Realizó el mandatario Ecuador José Briones A la Secretaría General De la Presidencia De la República Milton Luna Sería el retraso De Fander Falcolin En la cartera De educación Y deportes Mientras tanto María Pablo Romo La ministra del interior Hasta el momento Ha sido encargada Como secretaria De la política También Rosa Prado De aquí de la capital Ecuatoriana Sería la nueva Ministra de turismo Mario Grito A la ex En Senaín Y Fernando Proaño A la ex En Senplades Es decir Estos cambios Prácticamente Han sido ratificados Ya por el mandatario Ecuatoriano La posición efectiva Se llevó a efecto Precisamente El día de hoy En el palacio De Carondelet Al mediodía Es obvio Los cambios Las expectativas Que se centran Principalmente En lo que es El área De la educación Ya que los maestros Insisten en las Elevaciones Salariales Que desde años Atrás No se ha efectivizado Incluso La red de maestros Ha presentado Ya un proyecto En la comisión De educación En la asamblea Nacional Mientras tanto El ex Director De la Senaín Pablo Romero Enfrenta Un nuevo Proceso Ahora por Peculado La acción Se lleva a efecto En la Fiscalía General De la Nación Mientras tanto La Fiscalía También dio La apertura A una nueva Investigación En contra Del actual Contralor Encargado Pablo Sedi Y el ex Fiscal General De la Nación Paul Pérez Por usupación De funciones Obviamente Está siendo Investigado Por la Fiscalía General De la Nación Continúa En un paréntesis La paralización De actividades De los Taxis Aquí En la ciudad Capital Los taxistas Mientras Desatinada El diálogo Que quiere mantener Mauricio Rodas Y debatir Sobre la Uber Y Cali En la ciudad Capital Mientras tanto El ex Andrés Paez El día de hoy Volvió a Realizar Diferentes Acciones Y lo que es más El reconocimiento De la firma Para de esa En manera Insistir En la destitución De la Vicepresidenta De la República Tres Gritos Lo acusa Andrés Paez A María Alejandra Vicuña Las fuerzas Armadas Ecuatorianas No remiten Hasta este Momento El informe Sobre el caso Froilán Jiménez Que falleció En el pasado Treinta De septiembre El día de hoy También La FENOG Suspendió El pago Nacional Ellos Ya llegaron A acuerdos Puntuales Con el gobierno Nacional Según lo señaló Fernando Samaniego El dirigente De la FENOG La policía Y trabajadores De Gama TV El día de hoy Tuvieron un enfrentamiento Los trabajadores De Gama TV Insisten En el pago De seis millones Y obviamente Realizaron un plantón También en la Plaza de la Independencia Mientras tanto Continúan las Destinidades Aquí en la Ciudad Capital Hoy día Tenemos el festival De El Pasillo La Quitomanía Por segunda Ocasión Se realiza En el sur De la capital Y lo que es más La gastronomía Que es algo Fundamental Se abrieron Ya las Plaza Gastronomía Serrana Costeña De la Amazonía Y lo que es más También la Casa De la Cultura Ecuatoriana Hace una apertura Para exposición De pintura Y de cultura Ahora con El Comaga Con la Asociación De Gobiernos Descentralizados De la Amazonía Y de las Vilas De Gajapos Es decir Existe una Apertura Total Trabajar El día de mañana También Hay los Toros En la Plaza Del Monte La carrera De los Coches De madera La apertura Es para Todos los Bustos Hay También El Festival De Flamengo Vinos y Tapas En fin de cuentas Una apertura Total Para nuestros Ollentes Que vienen De otros Países Y también Que vienen De la Costa Ecuatoriana Con este Aporte Informativo Vamos a Volver Con ustedes Compañeros A través De Radio Sucre La Frecuencia Deportiva Gracias a Vicente René Íñiguez Son las Tres Horas Con 58 Minutos Ya Una De la Tarde Con 58 Minutos La Fiscalía Inicia Este 3 De Diciembre Las Diligencias Por Diezmos Hoy Hoy 3 De Diciembre Atención La Fiscalía Iniciará Hoy 3 De Diciembre La Toma De Versiones Dentro De La Indagación Previa Por Los Presuntos Cobros Indebidos Que Salpican A La Vice Presidente De La República María Alejandra Vicuña Y A Propósito De Esto Atención De Última Hora Lo Que Nuestro Director Nacional De Noticias Había Dado Como Una Previa Aquí Está La Información Ampliada Mucha Atención Lenín Moreno Libera De Funciones A Vice Presidente María Alejandra Vicuña Atención El Presidente Lenín Moreno Liberó De Sus Funciones A Vice Presidente De La República María Alejandra Vicuña Para Que Se Defienda En El Ámbito Judicial De Las Acusaciones Que Se Le Hacen Sin Interferencias De Ningún Tipo La Vicepresidente Fue Encarregada La Vicepresidencia Fue Encarregada A José Augusto Briones Nuevo Secretario General De La Presidencia Anunció También La Creación Del Ministerio De Gobierno Que Será La Fusión Entre El Ministerio Del Interior Y La Secretaría De Gestión De La Política Se Crea La Secretaría General De La Administración Pública Y Desaparece La Secretaría De Planificación Y Desarrollos En Plades A Cargo De Esta Secretaría Queda José Augusto Briones Además Paul Granda Que Deja La Secretaría De Gestión De La Política Será El Delegado Del Ejecutivo En El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social La Vicepresidente De La República María Alejandra Vicuña Quedó Liberada De Sus Funciones Para Que Se Defienda En Ámbito Judicial Según Lo Ha Manifestado El Presidente Lenín Moreno Garcés 14 Horas Un Minuto Vamos Al Espacio Publicitario Ya Regresamos Radio Sucre Setecientos Radio Sucre Setecientos Guayaquil Ecuador Sudamérica www.radiosucre.com.es Para el mundo El rescate de las tradiciones y el verdadero sentido de la Navidad El nacimiento del niño Jesús Festival de Villancicos Lunes 3 al 6 de diciembre 8 horas 30 Estudios de Radio Sucre Guayaquil A dos cuadras de las Torres del Norte Calles Nain y Zahías Y en Mortiz Participan Escuelas, colegios y coros particulares Radio Sucre Sentimiento navideño Para los ecuatorianos en el mundo Vívelo por Sucre YouTube Facebook Live Instagram Y Twitter Radio Sucre En su inicio Despacio Publicitario Almacenes Tía Informa la hora En Radio Sucre Son las 2 Con 2 minutos Ahora comprar En el Centro Comercial Terminal Tiene sus beneficios Anótalos Por compras Desde quince a veintinueve con noventa y nueve Tienes una hora gratis de parqueo Desde treinta dólares en adelante Te beneficias con dos horas gratis de parqueo Para acceder al parqueo gratuito Tienes que presentar tu factura de compras En el punto de información Pide que te la sellen Y listo Terminal terrestre La cuido yo Y tú En Banco del Pacífico sabemos lo que significa para los ecuatorianos tener casa propia Con crédito mi primera casa pacífico ya es posible Con cuotas mensuales desde noventa y cuatro dólares Además tienes la tasa más baja Cuatro punto cinco por ciento Y a veinte años plazo Para poder decir Esta es mi casa Solicita ya tu crédito Casa para toda una vida Banco del Pacífico Tu banco banco Esta Navidad Los regalos no los traigo yo Los trae Moller por ti Por cada quince dólares de compras Participas por un auto Chery Coo Gracias a Zaya Importadora Andina Además tres mil dólares en disensa para renovar tu casa Cinco Smart TV de la ganga Y cientos de dólares en órdenes de compras de pica Boutique Coag De Pizar Super éxito Y glorias altos Auspicia Alia Aprovecha la promo de Moller por ti No seas burrito sabanero Mil títulos de propiedad más Entregados por la alcaldía en cooperativas del norte y sur de Guayaquil Hemos legalizado terrenos de casi ochocientas mil personas Y para los pocos que faltan Los señores de Monte Sinaí Sector Municipio Desde la próxima semana empiezan a recibir títulos Y los miles que están en Monte Sinaí Sector Gobierno Esa gente debe saber Que el municipio se ha hecho cargo de entregarle los títulos Para que puedan usar esos terrenos para garantía de crédito Cada día van a vivir mejor La libertad y la prosperidad se la ganan ustedes Porque lo mejor de Guayaquil eres tú Alcaldía de Guayaquil Salud es lo primero Por eso amigos nuestros ahora escucharán consejos Con nuestros amigos del Centro Naturista La Hoja Verde Primero, la salud En muchas tiendas naturistas te ofrecen remedios Nosotros te ofrecemos calidad de vida Aló, ¿con quién hablo? Aló, buenas tardes, habla con José Ortiz Señor José, ¿cómo me le va? Qué le bueno mi doctor, aquí hay que descansando un poco Bueno, José cuénteme, ¿cómo le ha ido con los productos naturales de La Hoja Verde? Para aquí me ha ido muy bien doctor, muy bien ¿Cuál está tomando? Yo estaba tomando el Nutripad ¿Para qué lo estaba tomando? Para los dolores musculares Sí señor Dolores a los huesos Estaba un poco que me dolían las piernas ¿Para qué me ha ido muy bien? ¿Y cómo se siente el día hoy después de haberlos tomado? Me siento muy bien doctor Me siento muy bien Si voy a tener que seguir tomando Usted sabe la situación económica A veces no nos permite Sí señor ¿Qué le recomienda usted a todas las personas de corazón Que nos están escuchando en este momento? Yo les recomiendo que usen esos productos de La Hoja Verde Porque así son muy buenos Todos los productos que venden Pues ya le digo yo especialmente Y el Nutripad He consumido Y para qué me he hecho muy bien doctor Los resultados hablan por nosotros Buenas tardes Sí buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Anabel Zambrano Señora Anabel ¿Cómo me le va? Muy bien Cuéntenos ¿Cuál ha sido su historia con los medicamentos Del Centro Médico Naturista La Hoja Verde? Maravilloso doctor Maravilloso Uff Yo tengo artrosis severa Imagínese No podía ya ni levantarme ni caminar Pero a Dios gracias Me siento bien Hasta bailo Gracias a Dios ¿Qué le puede usted recomendar a todas las personas Que la escuchan en este momento? Que utilicen los productos de La Hoja Verde Que son muy buenos Usted puede pedir su tratamiento de Nutripad El tratamiento de embriones de pato Nutripad Ya mismo al teléfono 229-1055 229-1055 Como lo escucha 229-1055 O puede dirigirse al Centro Naturista La Hoja Verde En Machala 715 Y primero de mayo Centro Naturista La Hoja Verde Trabajamos para reconstruir nuestro país Cumpliendo así tu voluntad Ahora vamos hacia un futuro para todos Porque estamos aquí por ti Consejo de Participación Ciudadana y Control Social La reinvención del tránsito de Guayaquil Es algo que puedes ver y sentir La nueva señalización, pórticos y pasos peatonales turísticos Son reales El control y la sincronización de los semáforos son reales La transformación del transporte público Con corredores viales, paraderos con wifi Y buses controlados con GPS son reales La inclusión en el transporte público Y el respeto a los espacios de personas Que tienen discapacidades es real Y hoy los que cumplen la ley son muchos más Esto es real ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil Guayaquil prepárate Regresan los quinetes acuáticos del Flyboard Sábado quince y domingo dieciséis de diciembre Los mejores exponentes de la acrobacia sobre el agua Flyboard navideño Disfruten familia Todas las acrobacias y talento en el agua En el malecón del Salado Pista acuática del Club Náutico Sábado quince, domingo dieciséis Dos funciones, trece horas y veinte horas Flyboard navideño Un espectáculo irrepetible Te invita la Municipalidad de Guayaquil Y su alcalde Jaime Nebón Radio Sucre en el fin del espacio publicitario La emoción del fútbol se disfruta mejor en Radio Sucre Desde Guayaquil para el mundo Son las dos con nueve minutos Son las dos con nueve minutos Radio Sucre es la radio Que te entretiene todito el día Con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus La frecuencia que a ti te inspira Entrevista de artistas, compositores, políticos y algo más Radio Sucre AM setecientos Radio Sucre online Radio Sucre Entretenimiento Radio Sucre Radio Sucre punto con punto S La frecuencia deportiva Radio Sucre Frecuencia setecientos en amplitud modulada Noticias Para el mundo Para el mundo Radio Sucre Son las catorce horas con nueve minutos ya Dos de la tarde con diez Cayo Palito Dos de la tarde con diez minutos Don Alejandro Bastidas nos visita el día de hoy Con el propósito de darnos a conocer Algunos datos importantes Relacionados con la incidencia que tiene El sector automotriz en particular El efecto en el desarrollo económico nacional La importancia en el En economía de nuestro país Don Alejandro, muy buenas tardes Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí esta tarde El tema es importantísimo Y entiendo que De mucha complejidad ¿Cómo el sector automotriz Está incidiendo En lo que es la economía Del Ecuador? Así es Justamente Conversando un poco ¿No? Acerca de La importancia que tiene el sector automotriz En el Ecuador hemos visto que Este año ha sido un año De recuperación del sector Puesto que En años anteriores Obviamente habían algunas medidas Que afectaron un poco La venta Restrictivas Así es Sin embargo Bueno Es entendible que A medida de que Hayan problemas O que hayan ciertas gestiones Que inciden en la economía Directamente Entonces hay que tomar medidas ¿No? Y justamente El sector automotriz Este año Se ha recuperado bastante De hecho Nosotros podríamos comparar El año 2018 Con el año 2011 Que fue un año Récord en ventas En el sector automotriz Es decir Se está viviendo Un momento En el que Cada vez Hay personas Que tienen mayor acceso A poder comprar un auto Y esto es importante Porque le da un sentido De progreso Al país Además El potencial Que tiene la industria Automotriz Sobre la economía Es importante Porque genera empleos También hay transferencia De tecnología Atrae inversión Al país Y hay incluso Tratados Como el tratado Con la Unión Europea ¿Verdad? Que beneficia mucho Al consumidor Ya que permite tener vehículos Que en otro Digamos En otro marco Hubieran tenido Un costo mayor Que el que actualmente Tienen en el país De hecho El próximo año Sabemos que Durante 7 años Va a haber una baja Del 5% A los aranceles Que vienen De los vehículos Que vienen De Europa Después de 7 años Así es O sea En 7 años Se va a haber Un 35% El total Entonces cada año Va bajando 5% Ah ya ya Ahí estamos más claros Así es Entonces 5% cada año 5% cada año Durante 7 años Ya Hablamos del 2025 No Antes Porque este año Llevamos al tercer año De la baja De salvaguardia Entonces 4 2022 Así es En el 2022 Un ecuatoriano Podrá comprar Un carro europeo Con el 35% De aranceles Menos de lo de ahora Así es Ahora Hay también Marcas que han apostado Por tener estrategias Agresivas Por decirlo así Para poder ya Tener este beneficio Ahora ¿Y en qué han consistido Esas estrategias Agresivas? Sí Por ejemplo Hay marcas que Bueno una en particular Acá en Ecuador Que tuvo una negociación Con la fábrica E hizo que El año pasado Bajara ya Ese 35% De golpe Por decirlo así Se adelantaron Así es No esperaron los 7 años Así es Eso es una gran ventaja Para los consumidores Nacionales Por supuesto Por ejemplo Si hablamos de un modelo El Peugeot 301 Que estaba en 25 mil dólares Un modelo Que no era tan equipado Pero Al hacer esta negociación Con la fábrica De Por decirlo así De un momento a otro Bajó a 19 mil 990 Full equipado Con un modelo Completamente diferente Que ha tenido Una muy buena Muy buena venta Entonces Marcas como estas Permiten el que Cada vez Hayan personas Que puedan tener acceso A vehículos Con un equipamiento Premium Verdad A un costo Que lo deberías De ver Como usted mencionó En el 2022 Pero ya lo tienes Desde ahora Qué bueno La gente Podría pensar A priori Que El beneficio Es única Y directamente Para el consumidor De vehículos Pero la industria Automotriz Está generando Muchas plazas De trabajo Precisamente Derivadas De estas facilidades Y Casas comerciales Que importan Ciertas marcas Que como usted Lo ha dicho Se han adelantado A esos beneficios Que deberían ser Percibidos Después De Hablamos en el 2022 Pero ya están En plena vigencia De qué manera Eso logra Dinamizar La economía Ecuatorial Bueno Justamente Como hay una Mayor demanda Al tener un costo Más bajo Entonces eso hace Que todas las familias Por decir así Se beneficien Ya que Al tener mayor Demanda Hace falta Tener una fuerza laboral Más grande O incluso También hay marcas Que por ende Tienen que empezar A ampliar Sus puntos de venta Y eso genera También Que haya que Construir Haya que tener Mayores asesores Comerciales Un back office Verdad Más grande Entonces Sin duda alguna Es una relación En donde no solamente El consumidor Se beneficia Porque está adquiriendo Un carro Mayor equipado A un mejor costo Sino también Porque a su vez Se generan Plazas de trabajo Esto de De la Las ventajas Derivadas también Del acuerdo Con la Unión Europea De qué manera Abren la perspectiva Como para que se Instalen Plantas Ensambladoras De vehículos Acá en el Ecuador Más de las que ya Han existido Incluso tengo Conocimiento De que una Se cerró Prácticamente Hace muy poco Tiempo atrás Sí Justamente El tratado Con la Unión Europea Lo que hace es Hacer que Ecuador Sea más atractivo Para todos los países Que están En Europa Y por supuesto Que se analizan Varias formas En donde se puede Aprovechar mejor Este tratado Una de ellas Como usted bien menciona Es tener Plantas acá Sin embargo Se ve el mayor beneficio Al también tener Productos que vienen Ya desde la Unión Europea 100% terminados Por decirlo así Acá Ecuador Porque lo que sucede Ahora Es que Por ejemplo Hay veces comentarios De las personas Que dicen Sí Me gusta tal modelo Me gusta otro Pero yo veo Que en internet Por ejemplo Hay modelos Que tienen Algunas características Que yo no las veo En el país Ya Entonces Como Si Sucede Entonces Como parte También De la estrategia comercial Que una marca Puede tener Pensando en una marca Europea ¿Verdad? Está el traer Vehículos Que estén Mayor equipados Acá al país Y ese descuento A veces Que podrías tener Año a año No lo ves en el precio Pero si lo puedes ver En el equipamiento Porque vas teniendo O vas trayendo Toda esta tecnología Que obviamente Tiene un costo La traes acá Al país Y todavía Mantienes un precio Bastante atractivo Entonces Es una forma De estratégicamente Darle al consumidor Un mejor producto A un costo Asequible Cuando usted mencionó Que el año 2018 Había sido un año De recuperación Del sector automotriz Comparándolo Poniéndolo casi a la par A la par O muy cercano A lo que fue El año 2011 Que usted me dice Fue un año récord Es un referente Así es Para la industria automotriz Sin embargo Quisiera que me diga El 2018 Con respecto al 2017 ¿En qué porcentaje Se incrementó El comercio En cuanto a autos En el Ecuador? Sí Más o menos Un 30 35% Eso es muy importante Muy significativo Ha sido bastante bueno ¿Y qué previsiones Tienen para el 2019 El 2020? Bueno Como sabemos Obviamente La curva de crecimiento No puede ser Digamos infinita Hasta arriba Entonces tiene Que haber un momento En el que ya se normalice Ese crecimiento Y nosotros vemos Con mucho optimismo El año 2019 Creemos que Va a haber Una mayor estabilización ¿Verdad? Pero no No vemos Que vaya a haber Un decrecimiento O que vayamos A entrar En una crisis Sino más bien Lo vemos con mucho optimismo Porque las personas Están reaccionando A las estrategias comerciales Y mientras haya demanda Obviamente Y también Las situaciones De mercado Y económicas Para poder seguir Vendiendo Lo vamos a seguir haciendo No solamente Para los casos De aquellos Que quieren tener Por primera vez Un vehículo Sino para aquellos Que también Que quieren renovar Así es Y justamente Las marcas Nos hemos enfocado También en darle Facilidades Al consumidor Para que pueda Renovar su vehículo Y que lo pueda Dejar dentro De la concesionaria De hecho Habemos marcas Que tenemos Algún plan De toma De vehículos Usados O de intermediación También En donde El cliente Sabe Que por el valor Que le van a dar De su carro usado Ya puede adquirir Un vehículo nuevo Y eso sin duda No solamente Influye a nivel económico Sino también Tiene un sentido emocional Porque es hermoso Ver que una familia Tenga su primer carro A lo mejor Tuvo mucho tiempo Su carro Y tiene la oportunidad De Por estrategias comerciales Por tratados Con la Unión Europea Puede renovar Su vehículo Puede tener Un vehículo nuevo O sea También hay un sentido Un sentido De 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 pertenencia Por decirlo así En donde Cuando vendes Un vehículo nuevo Sientes esa alegría También De poder Permitir Que los ecuatorianos Tengan un carro nuevo Y un carro que cumpla Con sus necesidades Y con sus demandas Oportunidades que se Potencializan Definitivamente Con estas Ventajas Que dejan Los acuerdos comerciales No solamente Con la Unión Europea Ya se habla De un acuerdo comercial Con los Estados Unidos Y ojalá que a eso Se llegue Gracias don Alejandro Por haber venido Muchas gracias Alejandro Bastidas El día de hoy Para conversarnos Acerca De la incidencia Tremenda De la industria Automotriz En la economía De nuestro país Son las 14 horas Con 20 minutos Vamos al espacio Publicitario Y ya regresamos La publicidad En radio Mueve tu negocio Activa las ventas Genera comercio Anuncia tu marca En Radio Sucre Departamento de Publicidad Teléfono 2280 959 Radio Sucre 700 AM Multiplica tu inversión Y ganancias Y ganancias Son las 2 Con 21 minutos Son las 2 Con 21 minutos Radio Sucre En su inicio Despacio Publicitario La felicidad De ser guayacense Puro de corazón Es única Y se siente En cada jinete Agricultor Tendero En cada paso De baile Con el que se homenajea La provincia En cada plato De comida Que se sirve Y en cada actividad Que se realiza En estos 198 años De provincialización Te invitamos A sentirte guayacense De puro corazón Este 15 de diciembre En Palestina La gran cabalgata Montuvia Lo hacemos En Guayas Prefectura Del Guayas La alcaldía De San Borondón Invita a los habitantes De los sectores San José Santa Ana 15 de Julio El Carmen El Encanto 1 y 2 Miguel Yunes San Joaquín Nueva Jerusalén Barrio Unión San Francisco 10 de Agosto Pista Miraflores Buijo Histórico Que deben acercarse Al municipio De San Borondón Con su carpeta de notificación Y cédula de identidad Para realizar el trámite respectivo Que les permita Legalizar sus tierras Según lo indica La ley número 088 Acudan con sus documentos A la dirección de terrenos Ubicada en las calles Malecón Y Calixto Romero En horario de 8 a 16 horas Donde se los ayudará Para agilitar su legalización Trámite totalmente gratuito San Borondón Cada vez mejor Banco Coop Nacional Ha estado seguro Banco Coop Nacional Le ayuda a cumplir sus sueños Durante los 365 días del año Banco Coop Nacional Hay muchas formas de cocinar Es al vapor, freír, hervir y hornear Hay mil maneras de preparar Con Ile es fácil, es rico, te adorarán Ile alineas, Ile marinas Ile alegres como siempre a tu familia Vive la alegría de cocinar con Ile En cada plato compartido En cada receta inventada En cada sonrisa De quien prueba lo que haces con amor Y la ayuda de Ile Cocinar con Ile Es tan fácil como sonreír Son las 14 horas con 23 minutos Dos de la tarde con 23 minutos Atención, Andrés Paez Pide investigación por tres delitos En el caso Vicuña El exasambleísta Andrés Paez Llegó esta mañana a la Fiscalía General Para reconocer su firma Y rendir su versión sobre la denuncia En contra de la vicepresidente María Alejandra Vicuña Con documentación ingresó a la Fiscalía Para relatar Los detalles del ingreso de dinero A la cuenta de Vicuña Por parte de su ex asesor Ángel Polivio Zagbay El ex funcionario durante el primer periodo de Vicuña Como asambleísta Asegura que tuvo que pagar para mantenerse en su cargo Y ascender La segunda mandataria Insiste en que los denunciados son patrañas Y que los depósitos a su cuenta Fueron voluntarios No solamente de Zagbay Sino también de otros militantes De la Alianza Bolivariana Alfarista Por estos hechos Paez sostiene que deberían investigarse Los delitos de concusión Tráfico de influencias Y enriquecimiento ilícito Sin embargo La dirigencia prevista para hoy No se cumplió Porque Vicuña pidió El diferimiento Debido a que tenía que acudir A otra cita con su abogado Así este miércoles Tendrá que rendir Versión Zagbay Y la próxima semana Paez Son las 14 horas con 25 minutos Dos de la tarde con 25 minutos Y la Fiscalía inicia Este día Lunes 3 de diciembre Las diligencias por los diezmos La Fiscalía iniciará Hoy 3 de diciembre del 2018 La toma de versiones Dentro de la indagación previa Por los presuntos cobros indebidos Que salpican A la vicepresidente de la República María Alejandra Vicuña La funcionaria reconoció Que en su primer periodo Como asambleísta por uruguayas Era la encargada De recaudar Los aportes de los militantes Para financiar A la alianza bolivariana Alfarista La segunda mandataria afirma Que esa organización Es de hecho Y no de derecho Por ese motivo Según argumentó La agrupación Estaba impedida De abrir Una cuenta bancaria Para que sean depositados Los aportes De sus adherentes Sin embargo La ABA Si tiene un movimiento Con personería jurídica En el Consejo Nacional Electoral Se trata de una organización Política provincial Con ámbito de acción En los ríos Actualmente tiene asignado El casillero 69 En una entrevista radial Vicuña dijo Que ABA cuenta Con diferentes estructuras Y comisiones Pero insistió En que no tienen Registro electoral De acuerdo con Información Del Consejo Nacional Electoral ABA Los Ríos Es una de las 278 organizaciones Políticas Que podrán Presentar candidatos Para las elecciones Seccionales Del 24 de marzo Del próximo año El presidente De ABA Los Ríos Es Patricio Zambrano En un informe De rendición De cuentas Del año 2017 Zambrano Figuraba como Director de la Oficina Técnica Del Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda Midubi En los Ríos En ese año La actual Vicepresidente Fue designada Ministra De esa Cartera De Estado ABA Tiene presencia En 20 provincias Del país Con sus Respectivas Autoridades Así lo señaló Tamara Achacón Secretaria Provincial De la Agrupación En Guayas Además Sostuvo Que no todos Los aportes Son económicos Sino que también Se entregan Materiales O insumos Cada provincia Tiene su estructura Organizativa Que responde Que responde a nuestro Estatuto Orgánico Aseguró Giovanni Macías Otro dirigente De la Agrupación En Guayas Agregó Que los líderes De cantones Parroquias Y provincias Financian Las actividades Con aportes De sus militantes En ABA Se analizó Internamente La opción De inscribir A la agrupación En el Consejo Nacional Electoral Sin embargo Según Chacón No quisieron Generar Una expectativa Negativa Respecto de su Relación Con Alianza País En el caso De ABA Los Ríos La representante Sostuvo Que la coyuntura Y las condiciones Daban para que En esa provincia Si se registren En el Consejo Nacional Electoral Son las 14 horas Con 29 minutos En el ámbito Internacional Que es El movimiento De los chalecos Amarillos De Francia Y por qué Protesta Francia Ha sido escenario Desde el pasado 17 de noviembre De enérgicas Manifestaciones Protagonizadas Por los chalecos Amarillos Miles de ciudadanos Que vestidos Con esa prenda Se han lanzado A las calles A protestar Contra las políticas Económicas Del presidente Emmanuel Macron Se quejan Del aumento Del precio Del diésel Y del costo De vida Bajo el mandato De Macron Este combustible Es el más usado Por los automóviles Franceses Y en los últimos 12 meses Un precio Su precio Ha subido Un 23% El mandatario Defiende Que medidas Como esta Son necesarias Para combatir El calentamiento Global Son las 14 horas Con 30 minutos Dos de la tarde Con 30 minutos Vamos al espacio Publicitario Y regresamos La tecnología Y la radio Los hechos No tienen horarios La gente Necesita estar informada Basta sintonizar 700 AM Radio Sucre 6 a 7 Buenos días Ecuador De 7 a 9 Sube el rating De noticias Con usted Las horas pasan Y las noticias Vuelan 13 horas 30 Crónica informativa Y que sucedió después La revista informativa De la tarde 17 horas Nuestro departamento De noticias Está al segundo De todo lo que pasa En el mundo Radio Sucre Credibilidad total 24 horas 365 días del año Nos hemos ganado La confianza De millones de ecuatorianos Somos La huella De la información Son las 2 Con 30 minutos Son las 2 Con 30 minutos Hora 15 Otro pase de gol La fluidez La clase directa De observar el deporte En todas sus disciplinas Osvaldo Calderón Ruiz Eduardo Díaz Javier Ruiz del Rosario Héctor Díaz Sintoniza La frecuencia deportiva Para el mundo www.radiosucre.com.es Historias de la vida real Mi hijo ¿Me volvió a sacar La plata de la cartera? Todo bien mamá Yo le devuelvo Esa platica Es para una vuelta Problemas con drogas Alcohol y otros vicios El extracto de Novenia Quita vicios La solución efectiva Y real ¿Y eso sí funciona? Claro que funciona Con su maravillosa fórmula Ayuda a controlar La ansiedad Efectivo En el tratamiento Del alcoholismo Drogadicción Cigarrillo Y mucho más Y lo mejor Viene en gotas Para facilitar su tratamiento Pídalo ya En el centro De medicina natural La hoja verde Avenida Machala 715 Y primero de mayo O pídelo a domicilio Al 229-1055 229-1055 Querido Santa Siempre quisiste un juguete de verdad Esta Navidad Chevrolet lo hace realidad Espargete Con precio navideño especial Desde 13,490 Sale Desde 16,990 Y Cavalier Desde 22,990 Llévate tu juguete nuevo En nuestros concesionarios Págalo desde abril Y recibe una Chevrolet Bike gratis Aplican términos y condiciones Chevrolet Find new roads Tenemos algo para los que creen Y los que crean Para los que descubren Y los que innovan Emprendedor Pacífico Si ya tienes un negocio establecido Financiamos su crecimiento Lo único que necesitas Es tener ganas de crecer Con tasa desde el 8.5% Y periodo de gracia de un año Solicítalo ya Con el apoyo de Corporación Financiera Nacional Banco del Pacífico Tu banco banco El gobierno de todos La felicidad de ser guayacense puro de corazón Es única Y se sienta en cada jinete Agricultor Tendero En cada paso de baile Con el que se homenajea la provincia En cada plato de comida que se sirve Y en cada actividad que se realiza En estos 198 años de provincialización Te invitamos a sentirte guayacense de puro corazón Este 15 de diciembre en Palestina La gran cabalgata Montuvia Lo hacemos en Guayas Prefectura del Guayas Las plagas pueden ocasionar grandes pérdidas para sus negocios Destruyendo gran cantidad de productos almacenados Fumitec Líderes en servicio presenta A sus clientes el mayor programa de control Asesoría y capacitación El mayor staff de profesionales y equipo Garantizamos calidad y servicio para su empresa Contáctanos 1-800-PLAGAS Cobertura a nivel nacional Fumitec 20 años liderando el control de plagas Radio Sucre En el fin del espacio publicitario Intégrate al mundo tecnológico de Radio Sucre En Twitter Arroba Radio Guión Bajo Sucre Somos la frecuencia deportiva en tus oídos Son las catorce horas con treinta y cuatro minutos Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos Atención Reiteramos la información Lenín Moreno libera de funciones A la vicepresidente María Alejandra Vicuña El presidente Lenín Moreno liberó de sus funciones A la vicepresidente de la República María Alejandra Vicuña Para que se defienda en el ámbito judicial De las acusaciones que se le hacen Sin interferencias de ningún tipo La vicepresidencia fue encargada A José Augusto Briones Nuevo secretario general de la presidencia Anunció también la creación Del ministerio de gobierno Que será la fusión entre el ministerio del interior Y la secretaría de gestión de la política Se crea la secretaría general de la administración pública Y desaparece la secretaría de planificación y desarrollo Semplades A cargo de esta secretaría queda José Augusto Briones Además, Paul Granda Que deja la secretaría de gestión de la política Será el delegado del ejecutivo En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Son las 14 horas con 35 minutos Dos de la tarde con 35 minutos La AGD pasó al Banco Central Deudas por cobrar Por 2.562 millones de dólares Atención El Banco Central del Ecuador Recibió de la banca cerrada Que fue manejada por la Agencia de Garantía de Depósitos Una cartera Es decir, deudas por cobrar No vinculada De 2.562,2 millones de dólares De este monto El más importante se encontraba en Filan Banco Por 1.310 millones de dólares Le seguía el Banco del Progreso Con 413 millones de dólares Estos montos Son las deudas Que tienen los que recibieron Préstamos De los bancos Pero no pagaron La AGD acaba de cumplir 20 años de creación Una de sus labores Era el cobro de la cartera Tanto a deudores vinculados Como a los no vinculados Conocidos como De buena fe Para los segundos Se hicieron una serie de procesos A fin de facilitar dichos pagos Es que De la cartera recibida Solo 740,1 millones de dólares Correspondían a capital El resto tenía que ver Con intereses 212 millones de dólares Y por mora 1.563,2 millones de dólares Con el paso de los años Y al son de leyes Como la orgánica Para el cierre De la crisis bancaria De 1999 O la orgánica Para la reestructuración De las deudas De la banca pública Y cerrada Esa cartera Se ha ido reduciendo Por los convenios De reclamos Recálculos Y hasta extinción De las deudas Según el informe Del Banco Central Sobre la ley orgánica Para el cierre De la crisis bancaria De 1999 Con corte Al 20 de febrero Del 2018 Varios de los deudores Buscaron acogerse A los beneficios De dichas normas Por ejemplo Que los intereses Reducirían Y solo Se cobraría El 5% Así Hubo 943 solicitudes De recálculos Para un total De 3133 operaciones Que sumaban Un capital inicial De 382,5 Millones De dólares Y que con las rebajas Quedaban En 117,1 Millones de dólares Pero al final Se llegaron Se llegaron A hacer convenios Por 732 operaciones Y que arrojaban cuentas Por cobrar Por 63,1 millones De dólares Los cobros efectivos De ello A esta fecha Fueron De 15,7 millones De dólares En un nuevo En un nuevo intento Se identificaron 4,845 deudas Por reestructurarse Por 658 millones De dólares Pero hubo convenios De pago Por 5,7 millones De dólares De acuerdo Con el informe Del Banco Central Del Ecuador Cumpliendo El artículo 1 De la ley De reestructuración De las deudas De la banca Pública Procedió A la venta Y cesión De la cartera A Resicob El capital De esa cartera Era de 1,036,7 Millones De dólares Según la ley El valor De dicha cartera Se debía calcular Para la venta En 0,01 Dólares Independientemente De si tuvieron O no garantías Se estableció En 43,9 millones De dólares Vilma Salgado Exgerente De la AGD Dice que Tras 20 años Se ha configurado Una historia De impunidad Advierte Que mediante Las últimas leyes Se termina Legitimando Una serie De delitos Y reduciendo E incluso Desapareciendo Las deudas Son las 14 horas Con 40 minutos Y a las 2 de la tarde Con 40 minutos La comisión De tránsito Del ecuador Hará denuncia Particular Contra conductora Agente afectado La puso Anoche Atención El director Ejecutivo De la comisión De tránsito Del ecuador Luis Valenzuela Confirmó Que este mismo Lunes Se trasladará A milagro Para poner Una acusación Particular Como institución En contra De la conductora Que manejó Con un agente De tránsito Subido En el capó De su auto Mientras Esto dijo Hoy El titular De la comisión De tránsito Del ecuador El vigilante Agredido Puso Anoche La denuncia Ante la unidad De flagrancia A donde Llegó Junto A su abogado Quien lo está Asesorando Además Se conoció Que han pedido Que la policía judicial Busque A la agresora El video Fue grabado Por el propio Vigilante Que realizaba Un control En una de las calles De milagro Allí se observa Cuando la conductora Se fuga De un control De alcoholemia Realizado En una de las calles Del cantón Guayasense Valenzuela Indicó Que la Denuncian La denuncia La pondrán Independientemente De que la gente Siga Una denuncia Particular Señaló Que seguirán Hasta las últimas Consecuencias En el ámbito legal Además Dijo Conocer Que la conductora Estaba libre Estamos Por reunirnos Con los abogados Pero vamos A presentarla En la fiscalía Mencionó Respecto A la denuncia Ello Lo confirmó Esta mañana Durante la inauguración Del centro De revisión técnica Vehicular De San Brondón En la vía San Brondón Salitre Junto A Ecotec A la universidad Ecotec El director De la CTE Durante el minuto Cívico De la institución En la sede De la comisión De tránsito Del ecuador Mostró su respaldo A la gente Y dijo Que no permitirán Que se irrespete A la autoridad De tránsito Son las 14 horas Con 42 minutos Dos de la tarde Con 42 minutos María Paula Romo Es la nueva secretaria De gestión De la política Atención El presidente Lenín Moreno Anunció Este lunes 3 de diciembre Los nombres De las nuevas autoridades Que integrarán Su gabinete Después de que El pasado 22 de noviembre Pidiera la renuncia A su equipo De colaboradores En esa línea El mandatario Posesionó El mandatario Posesionó A José Augusto Briones Secretario general De la presidencia Patricio Proaño Secretario nacional De planificación Marcelo Mata Ministro del ambiente Milton Luna Ministro de educación Rosa Prado Moncayo Ministra de turismo Marlon Brito Secretario de inteligencia Estratégica Además Se designó A María Paula Romo Como secretaria De la gestión De la política Hasta hace poco Romo se desempeñaba Como ministra Del interior Luna Tras agradecer Por la designación Señaló Que es tiempo De luchar Por la educación Añadió Que es una invitación Para construir Más democracia El actual ministro Dijo Que su designación Será para dar Una validación Para construir Políticas públicas Para fomentar Más el diálogo Y los acuerdos Es el momento De propiciar La mayor participación De la sociedad Construyendo políticas En educación Dijo Luna recalcó Que en el campo De la educación Durante 10 años Se ha vivido Un proceso De centralización La posesión Se llevó a cabo En el salón amarillo Del palacio de gobierno Centro de Quito La lectura De los decretos Previo A la posesión De los nuevos funcionarios Se llevó a cabo Por parte De Johanna Pesantes Secretaria jurídica De la presidencia Luego de ello Se realizó El juramento El pasado domingo Moreno ratificó En el cargo A los ministros De economía Y finanzas Richard Martínez Y del canciller José Valencia Tras Tres días Después de haber Solicitado A todo su gabinete La renuncia A fin de hacer Una evaluación Del desempeño De cada uno De ellos Son las 14 horas Con 45 minutos Dos de la tarde Con 45 minutos Vamos al espacio Publicitario Y regresamos Con la parte final Soy su amigo Papá Noel Y les traigo regocijo Para todos los niños Y la familia ecuatoriana En cualquier parte del mundo Que esta navidad Sea de paz Gozo Y mucha armonía Radio Sucre ¡Feliz navidad! Son las 2 y 45 minutos Son las 2 y 45 minutos Hora 15 Otro pase de gol La fluidez La clase directa De observar el deporte En todas sus disciplinas Osvaldo Calderón Ruiz Eduardo Díaz Javier Ruiz del Rosario Héctor Díaz Sintoniza La frecuencia deportiva Para el mundo www.radiosucre.com.es Radio Sucre En su inicio De espacio publicitario Mil títulos de propiedad Más Entregados por la alcaldía En cooperativas Del norte y sur De Guayaquil Hemos legalizado Terrenos De casi 800 mil personas Y para los pocos Que faltan Los señores De Monte Sinaí Sector Municipio Desde la próxima semana Empiezan a recibir títulos Y los miles Que están en Monte Sinaí Sector Gobierno Esa gente Debe saber Que el municipio Se echó cargo De entregarle los títulos Para que puedan usar Esos terrenos Para garantía de crédito Cada día van a vivir mejor La libertad Y la prosperidad Se la ganan Ustedes Porque lo mejor De Guayaquil Eres tú Alcaldía de Guayaquil La alcaldía de San Borondón Invita a los habitantes De los sectores San José Santa Ana 15 de Julio El Carmen El Encanto 1 y 2 Miguel Yunes San Joaquín Nueva Jerusalén Barrio Unión San Francisco 10 de Agosto Pista Miraflores Buijo Histórico Que deben acercarse Al municipio de San Borondón Con su carpeta De notificación Y cédula de identidad Para realizar el trámite Respectivo Que les permita Legalizar sus tierras Según lo indica La ley número 088 Acudan con sus documentos A la dirección de terrenos Ubicada en las calles Malecón Y Calixto Romero En horario de 8 a 16 horas Donde se los ayudará Para agilitar su legalización Trámite totalmente gratuito San Borondón Cada vez mejor Hay muchas formas de cocinar Es algo por ofreír Hervir y hornear Y hay mil maneras de preparar Con ILE es fácil Es rico Te adorará ILE alineas ILE marinas ILE alegras Como siempre a tu familia Vive la alegría De cocinar con ILE En cada plato compartido En cada receta inventada En cada sonrisa De quien prueba Lo que haces con amor Y la ayuda de ILE Cocinar con ILE Es tan fácil como sonreír María Fernanda Con tanto sol Mi coche está despintado Ay, ñañito Modernízate Ya llegó al Ecuador El parasol automático Para tu carro En serio Cuéntamelo todo El parasol automático Te protege del sol El viento La lluvia Es fácil de instalar Y de guardar Se adhiere al techo De tu auto Camioneta Y su material Es muy resistente ¿Y dónde lo puedo comprar? Haz tu pedido Al 099-4017-392 Encuéntranos En Facebook e Instagram Como Tecno Innova S El parasol automático Protege tu vehículo En diferentes condiciones De clima No dejes pasar Esta oportunidad La felicidad de ser guayacense Puro de corazón Es única Y se siente en cada jinete Agricultor Tendero En cada paso de baile Con el que se homenajea La provincia En cada plato de comida Que se sirve Y en cada actividad Que se realiza En estos 198 años De provincialización Te invitamos a sentirte Guayacense De puro corazón Este 15 de diciembre En Palestina La gran cabalgata Montuvia Lo hacemos en Guayas Prefectura del Guayas Protégete para el invierno Control 7 Manejo integral de plagas Controla insectos Voladores Racereros Ratas Cucarachas Y otros Control 7 Utiliza tecnología limpia Con el aval del Ministerio De Salud Pública Y del Medio Ambiente Control 7 Asesoría Capacitación personalizada A buques Aviones Hoteles Restaurantes Hospitales Y urbanizaciones Infórmate 600 9122 Celular 095 8907786 Control 7 Servicio a conciencia Resultado garantizado Control 7 Arroba Outlook Punto com Radio Sucre En el fin del espacio Publicitario El rescate de las tradiciones Y el verdadero sentido De la Navidad El nacimiento del niño Jesús Festival de Villancicos Lunes 3 Al 6 de diciembre 8 horas 30 Estudios de Radio Sucre Guayaquil A dos cuadras De las Torres del Norte Calles Naín y Saías Y en Mortis Participan Escuelas Colegios Y coros particulares Radio Sucre Sentimiento navideño Para los ecuatorianos En el mundo Vívelo por Sucre Youtube Facebook Live Instagram Y Twitter Son las 14 horas Con 50 minutos La Fiscalía Confirma Apertura De una investigación Al Contralor Del Estado Y al ex Fiscal General Paul Pérez El Contralor Subrogante Pablo Selly Y el ex Fiscal General Paul Pérez Reina Serán Investigados Por la Fiscalía Debido a una denuncia Por un supuesto delito De usurpación De funciones Así lo confirmó La Fiscalía El día de ayer Dos de diciembre Del dos mil dieciocho En un comunicado En un documento Judicial Se señala Que el ciudadano José Regato Cordero Denunció Que las designaciones De ambos funcionarios No cumplieron Con los requerimientos Constitucionales Establecidos Para ello La Fiscal General Del Estado Encargada Ruth Palacios Dio inicio A la fase Preprocesal De investigación Previa A fin de Investigar La denuncia Y notificó A Selly Y Pérez Para que puedan Ejercer Su derecho A la defensa Son las catorce Horas con cincuenta Y un minutos Ya las dos De la tarde Con cincuenta Y dos minutos Dos con cincuenta y dos Y ahora En Crónica Informativa ¿Cómo murió El personaje? ¿Cómo murió John Lennon? El lunes Ocho de diciembre De mil novecientos ochenta El músico John Lennon Fue asesinado De cinco disparos Efectuados por Mark David Capman En la entrada Del edificio Donde residía El edificio Dakota Lennon Acababa de regresar Del estudio De grabación Record Plan Estudio Con su esposa Yoko Ono La mañana Del ocho De diciembre De mil novecientos ochenta La fotógrafa Annie Leibout Fue al apartamento De Ono Y Lennon Para realizar Una sesión Fotográfica Para la revista Rolling Stone Y después De tomar Las imágenes Abandonó El apartamento Mientras Lennon Y Ono Caminaban Hacia Su limusina Fueron rodeados Por varios individuos Que buscaban autógrafos Entre estos Mark David Capman Silenciosamente Le entregó A Lennon Una copia De Double Fantasy Y Lennon Lo firmó Lennon Cortésmente Le preguntó Es todo lo que Quieres Y Capman Asintió El fotógrafo Y fan De Lennon Paul Gores Tomó Una foto Del encuentro El portero Del edificio Dakota José San Genis Perdomo Y un conductor De un taxi Vieron a Capman Parado En la sombra Del arco Ono Caminó Delante De Lennon Hacia la recepción Mientras Lennon Pasaba Capman Disparó Cinco balas De punta hueca A Lennon Con un Revolver Treinta y ocho Especial De Carter Arms Lennon Subió Cinco Peldaños Hacia el área De seguridad Dijo Me dispararon Y se Desplomó En nuestro Segmento Cómo murió El personaje El día de hoy Los datos Relacionados Con la muerte Del gran músico Que había sido Parte de Los Beatles John Lennon Son las catorce horas Con cincuenta y cuatro minutos Dos de la tarde Con cincuenta y cuatro minutos La policía Capturó a presunto Autor de asesinato En el Guasmo Atención La mañana De este lunes Una persona Fue capturada Por la policía En el Guasmo Sur A pocas cuadras De donde Presuntamente Minutos antes Habría matado A un hombre De dieciocho años La captura Se dio en medio De una persecución En la que Intervinieron Patrulleros Y motociclistas Que recorrían Las calles Del sector En medio De los grupos De moradores Que intentaron Liberar al detenido La muerte Que originó La captura Se dio cerca De las ocho Horas Treinta minutos Y según la policía Habría sido Un crimen Pasional La víctima Recibió Dos disparos La madre Del oxiso Contó Que su hijo Tenía un año De relación Con una mujer De treinta y tres años Según el agente A cargo El detenido Sería la expareja De la conviviente Quien presentó Presenció El asesinato Son las catorce horas Con cincuenta y cinco minutos Dos de la tarde Con cincuenta y cinco minutos Esto es todo por hoy Amigas y amigos En Crónica Informativa Gracias Por vuestra amable sintonía No se vayan Ya viene toda la información deportiva En Sucre Deporte Segunda emisión Que la pasen bien Buenas tardes Y buen provecho Hora quince Otro No se vayan